Los colegios técnicos del país ofrecen la oportunidad de que los alumnos salgan perfectamente entrenados para el mercado laboral en distintos oficios y aunque esté situado este en una zona rural, el Colegio Técnico de Pejiballe destaca por su calidad. El técnico profesional de Pejiballe, a pesar de que está a 40 kilómetros de la cabecera del Cantón de Pérez de León, es un colegio bastante avanzado, tenemos mucha tecnología, 6 laboratorios de cómputo, gimnasio, plaza de fútbol, las instalaciones bastante buenas, 550 estudiantes aproximadamente, también tenemos una unidad nocturna donde los estudiantes de nosotros, o que no sean de nosotros, salieron con quinto año de colegio y vienen acá para una especialidad. El Colegio Técnico Profesional destaca por haber participado en ferias científicas y diferentes proyectos donde han dejado el nombre de la institución en alto en algunas ocasiones. Los colegios técnicos, la idea de los colegios técnicos es que el estudiante sea microempresario y que puedan obviamente, en este país, la fuente laboral está entre Lina y los colegios técnicos para todas las empresas, entonces casualmente los colegios técnicos laboran con esa función. Son varias las opciones de carreras técnicas que ofrece, como informática empresarial, secretariado y agrojardinería, entre otros. Cerca de 550 alumnos son los que se preparan en este colegio con altos estándares de calidad educativa. Los proyectos tenemos especialidades, por ejemplo, nuestros estudiantes salen con un técnico medio en contabilidad, textil, informática empresarial, informática en soporte, contabilidad, secretariado, agrojardinería, ellos para que se defiendan el mercado laboral, obviamente. La idea de este tipo de instituciones es que sus alumnos se hagan microempresarios y que salgan directamente al mercado laboral en la mayoría de los casos. La mayoría salen de acá con un trabajo, porque van a hacer la práctica, que son 150 horas a nivel de empresa y generalmente las empresas los contratan. Entonces, eso es una idea para que ellos puedan seguir trabajando, preparándose con la carrera. Obviamente, ojalá que sea la misma, o si no, por lo menos que puedan defenderse para pagar sus estudios, porque a veces no pueden. Con motivo de la celebración de la Semana del Cooperativismo, este colegio fue anfitrión en la inauguración de estas actividades, donde los alumnos participaron activamente en el acto protocolario. ¡Gracias!